¿Cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos? ¿Cuáles son las propuestas de la Unión Popular Venezolana o la UPB? Queremos conocer lo que son sus propuestas. Vamos a abrir la toma para conversar con ella. Perina, buenos días. Buenos días. Mi trabajo social sería en fomentar los valores a través del marco legislativo en lo que tiene que ver la cultura, la educación y el deporte como base esencial. En un segundo ámbito tendríamos la creación de una escuela de formación para transportistas. Y en una tercera fase sería una ley que nos promueva la protección de nuestra flor y fauna como base fundamental dentro de nuestro sistema.